Esto pasó en Radio con Voz. La UNESCO declaró al Museo de la ESMA como patrimonio de la humanidad. Esto decía Ana María Sofiantini, una sobreviviente del terrorismo de Estado. No sabemos estar contentos o tristes porque hubiéramos deseado que nunca hubiera ocurrido esto. Pero no dejamos de estar conmovidas y conmovidos porque es un largo camino esto de la construcción de una memoria, memoria colectiva por supuesto. Le preguntamos a la psicóloga especialista en ludopatía, Débora Blanca, sobre este fenómeno y lo definió así. La explosión se está dando especialmente en relación a las apuestas deportivas y en varones, es decir, adolescentes. Vives muy chicos a partir de los 13, 14 años que quizás están llegando a tratamiento, empiezan a aparecer consultas de un pibe de 17 ya con deuda de juego. La candidata a presidente Patricia Bullrich vivió un momento tenso con los vecinos de Merenciano Sena y por eso hablamos con el periodista chaqueño Fabricio Gligota. Una de estas mujeres, todas son integrantes del grupo de la militancia de Merenciano. No son solamente vecinos, sino integrantes de la militancia. Sobre todo una es dirigente importante de la agrupación de la parte de mujeres al frente de Marcela Cunha que está presa por el homicidio de Cecilia. Para disfrutar de todos nuestros contenidos, suscríbete en nuestro canal de YouTube de Radio con Voz.